Cómo me duele Y el almacenado me duele Pensaba que era suerte Mía, mi hija, de hoy Cómo me duele Y el almacenado me duele Si tú me subías Y yo me pongo Y yo te voy Que en alegría me quiza Y figura de la paz Y hasta tu misericordia Y mi tinta Rosa María, Rosa María Si tú me quisiérate Y mi miseria Rosa María Vamos llamar Y si tú me quisiérate Y mi miseria Y mi miseria Y mi miseria